Los beneficios que dejará para el país la colocación de mil millones de dólares en bonos en el mercado internacional y la realidad de la economía del país fue expuesta por el presidente Rafael Correa a través de su cuenta de Twitter. Rechazó las críticas de la oposición. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Rafael Correa, escribió El día martes colocamos mil millones de dólares en bonos en el mercado internacional a 10 años, a una tasa del 9.1%. La demanda por nuestros bonos fue por más de 2.200 millones de dólares, lo cual refleja la confianza en el país. Hoy el riesgo país se encuentra en 615 puntos y ya no es noticia si lo era cuando estaba en 1730 por todas las dificultades que estábamos atravesando. Es lo que el Papa llama la enfermedad de la coprofilia, buscar siempre comunicar el escándalo. Hoy nos dicen que el interés es demasiado alto. ¿Qué dijeron cuando la partidocracia colocó los bonos global al 12%? El costo ponderado de nuestra deuda externa es del 5.87%. El servicio es apenas del 3.2% del PIB. De este monto, los intereses representan el 1.3%. Cifras perfectamente manejables, con una economía estabilizada y en crecimiento. Por supuesto que el próximo gobierno podrá reestructurar la deuda. Los quieren asustar con el sobreendeudamiento. La deuda externa suma 25.7% del PIB, coeficiente muy por debajo del 2005 y del histórico nacional. No pueden soportar que hayamos sido exitosos en atravesar la tormenta perfecta. Que el país se haya recuperado tan pronto y que el mundo confíe en nosotros. Karen Aro, TC Televisión.